...súper querida y muy reconocida en el medio del teatro de televisión, la señora Gladys Cáceres. Bienvenida señora Gladys. Hola amigos del canal Red Viral Favini, les invitamos a que se suscriban a nuestro canal y que se queden hasta el final de este video. La actriz cubano-venezolana de radio, cine, televisión y teatro Gladys Cáceres, quien recibió el apodo de la dama del teatro, falleció en días pasados en Miami, Estados Unidos, a los 97 años, según fuentes familiares que no detallaron la causa de su muerte. Hoy ha trascendido para siempre una luz del teatro, televisión, radio y cine. Un tronco de actriz, una filántropa en silencio, vuela a lo alto primera actriz, madre, abuela. Escribió en redes sociales su hijo Vicente Pasarello para dar a conocer el fallecimiento de la actriz. Igualmente, su sobrina María Cáceres recogió en Twitter el deceso de la actriz nacida en Santiago de Cuba en 1924. Hoy falleció mi tía Gladys Cáceres. Tenía 97 años y era actriz hasta que la pandemia la detuvo. Fue descubierta literalmente caminando por Cuba y pasó gran parte de su carrera en la televisión venezolana, señaló su sobrina. Cáceres llegó a Venezuela en 1953 y tuvo una importante carrera, en la que destacó su rol como la hermana de Gómez en la producción de José Ignacio Cabrujas, según la prensa venezolana. Con extraordinario talento para el canto, el baile y la actuación, Cáceres nació en La Maya, cerca de Santiago de Cuba, y al desplazarse para estudiar pedagogía en La Habana, se vinculó al grupo de teatro universitario. En marzo de 1953 salí de Cuba hacia Venezuela, contratada por la compañía de Mario Martínez Casado. Llegué cuando estaba comenzando la televisión en ese país. Rememoró la actriz en una entrevista publicada en el 2017 en el blog de Asuntos Cubanos Gaspar el Lugareño. Terminada la temporada de teatro, no quise regresar a Cuba. Me quedé y empecé a trabajar en Televisa, como se llama la empresa, en que en esos momentos daba sus primeros pasos, señaló entonces la actriz. Según la artista, decidió erradicarse definitivamente en Caracas, cuando contraje matrimonio con Vicenzo Passarello, un italiano que no hablaba español y no hablaba italiano. Cosas del amor. Él murió el 18 de enero de 1980. Tuvimos tres hijos, Nicolás, Duilidio y Vicente, detalló Cáceres en la misma entrevista. De acuerdo con la misma fuente, la actriz que confesó sufrir miedo escénico en cada función, hasta que apenas llegó el primer parlamento, actuó en Nueva York y París. Desde 1999 vivía en Miami, donde se mantuvo activa participando en obras breves como La Viuda de Gardel, y aunque me llamen loca. El personaje que le faltó por interpretar y que lo hubiera hecho muy dichosa en sus palabras fue Juana de Arco. Paz en su tumba. Informo para ustedes, Andrea Muñoz. Y si te gustó este video, regálanos un like. Hemos llegado al final de este video. Tu opinión es muy importante para nosotros. Te invitamos a que comentes, suscríbete en el botón que ves en pantalla, y haz clic en la campana gris para que estés notificado de las mejores noticias. Y haz clic en la campana gris para que estés notificado de las mejores noticias.